Remixeando DJ Lore Bombas No sé cuántas tequilas me tomé Cominé con gripe y abusé Probé esto es que nadie me miraba Y con un tipo y una tripa me besé Me quieren explicar que lo que hago tan mal Loco para otro es loco, familia es algo normal Dale, 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 no importa lo que nos digan Dale, 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 si tú quieres que yo siga Aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Eres a tu novia, mala mía Me pasé de cabos, mala mía Me cagué en el pari, mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Hacia mi vida, eres solo mía Haciendo la vida, si te la molestas, mala mía Hacia mi vida, eres solo mía No importa lo que digan En el fondo me quieren más ni mitad Algunos me entienden eso Que las mujeres tengamos sexo Tan libres como los hombres Y yo le responde entonces Anda pa' carajo, deja el machismo No me digas ver si somos lo mismo Y si no entiendes todavía Yo te diría, mala mía Hacia mi vida, eres solo mía Tú no la vivas, si te molestas, mala mía Hacia mi vida, eres solo mía No importa lo que digan No importa lo que digan En el fondo me quieren más ni mitad Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Hacia mi vida, eres solo mía Tú no la vivas, si te molestas, pues mala mía Hacia mi vida, eres solo mía No importa lo que digan En el fondo me quieren y por eso me invitan My bad This is the remix Directamente de Brasil, Anita Anita Becky G, Latinoamérica Becky Becky G En el fondo me quieren y por eso me invitan Mala nuestra, parceros